Bueno, Carlos Álvarez Flores, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Arnoldo, a ti y a todo tu auditorio. ¿Hiciste la tarea que te encomendé la última vez? La de... la de... sí, fíjate... La mina de Grupo México planeada para Cierra de Lobos. Hice una consulta y me dijeron, no, mi querido Álvarez, estás muy mal informado. En primer lugar, no es Minera México, es Peñoles. Muy bien. Y en segundo lugar... Fíjate, qué bueno que recorren los expertos. Hay un proceso solamente de exploración. O sea que de aquí a que se pudiera aprobar un proyecto, falta un buen rato. Ok. Entonces, por lo pronto no hay tal, no es Minera México y no es que se haya aprobado ningún proyecto. Entonces, eso es México. Entonces, el tema es que... Quedamos un poco más tranquilos. Quiero abordar, digo, si tú me permites, voy a abordar un tema que me interesa muchísimo. Te mandé de todos modos una imagen a tu WhatsApp, no sé si ya la viste. No la he visto. Bueno. Déjame compartirla aquí con producción, de una vez. Sí, porque es un tema del que también quiero hablar. Entonces, mira, rápidamente. No me quiero detener a quejarme de la profepa. Me la acabas de mandar, pero ya ahorita la reenvío. Ok. Te digo, no me quiero detener en las críticas que yo he hecho y que sigo haciendo a la profepa, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, porque pues yo soy víctima de esa profepa. O sea, soy víctima en el sentido de que mis denuncias, pues, en el 99% de los 99.9% de los casos, no han sido, no han tenido un buen resultado. O sea, no han podido usurar, obligar a los infractores a remediar su contaminación, sus daños. No ha sido así. Yo denuncié Química Central, Quideza, tengo, olvídate, tengo muchísimas denuncias, más de 140 denuncias en profepa desde hace 25 años. Y no he tenido... No pasan de las multas. Bueno, multas, bueno, todo eso, ahora bien. Nadie cae a la cárcel por delitos ambientales en México. Todavía no es el momento de poner eso y todavía no estamos hablando de eso. Ya pusieron acá el cartel del debate verde, pero aguántenme tantito. Entonces, mira, debo decir algo bueno, importante. Está aquí ya en la Cámara, en la Cámara de Diputados, ya está aquí, acaba de llegar a la Comisión de Medio Ambiente, un dictamen de proyecto de decreto que reforma el título sexto de la Ley General de Ecológico y Protección al Ambiente, que es la ley JEPA, es nuestra ley madre, es la primera ley ambiental y se promulgó en 1988. O sea, prácticamente estamos a 30 años de aquel momento. Durante todo ese tiempo, la gestión ambiental, la normatividad, las leyes, reglamentos y normas oficiales mexicanas, han nacido muchas nuevas leyes, muchas nuevas normas, pero la profepa se quedó allá hace 30 años con un procedimiento administrativo, con un procedimiento de inspección ya viejo, ya está rebasado, porque tenemos nuevas leyes, tenemos la ley de bioseguridad, que es la de los organismos genéticamente modificados, tenemos una ley forestal sustentable, tenemos una ley para la gestión integral de los residuos, o sea, tenemos muchas nuevas leyes, nuevas normas, y el procedimiento administrativo de profepa sigue siendo el mismo. Debo decirte... No, no le ponen dientes a esa normatividad, a ese marco normativo. ¿Perdón? No, no hay dientes para hacer cumplir ese marco normativo. O sea, más bien... Son buenas intenciones. Está como, estaba como mal planteado ese procedimiento. Entonces ahora, esta minuta que está aquí en la Cámara, fue aprobada, te informo, fue aprobada el 28 de septiembre pasado en el Senado de la República, porque esto nació en el Senado y se aprobó con 77 votos a favor, uno en contra y cero abstenciones. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es mejorar el marco jurídico, o sea, actualizar el marco jurídico para que esta profepa, esta Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, sea más eficiente y no pierda los pleitos con los infractores. Entonces, se hizo un estudio muy importante, llegaron tres iniciativas al Senado, las recogió la senadora Silvia Garza, la que le mando un saludo, y ella negoció, trabajó con la profepa y con las otras fuerzas políticas, con todas las que están en el Senado, en un trabajo colectivo, se pusieron de acuerdo, y ahora, ahora sí, todas las reglas que teníamos de inspección, que estaban dispersas en diferentes leyes federales, ahora ya se concentraron en una sola, y ahora ya solamente va a haber un solo procedimiento de inspección para todas las autoridades y todas las leyes. Ahora bien, aparte de la profepa, sí sabes que hace un par de años, un poquito más, se creó la Agencia de Seguridad Ambiental, que es la que vigila la actividad de exploración, distribución y manejo de hidrocarburos, esa famosa ASEA, que ya hablaremos de ella en otro momento, porque es todo un tema. La ASEA es como si fuera otra profepa, pero independiente, para vigilar las actividades de hidrocarburos petroleras, ¿no? Entonces, ahorita no me quiero quedar con la ASEA. Y también este procedimiento que se está autorizando, que ya está autorizado, también lo pueden aplicar los estados, las entidades federativas. ¿Cuáles son los objetivos? Unificar las reglas del procedimiento en una sola... ¿A través de sus procuradurías ambientales, estatales? Exacto. Ellas son las que tendrían que usar también este mismo procedimiento. Juan Pablo Luna, ¿tú crees que va a ser más eficiente con esto? En eso estamos, en eso estamos, ¿verdad? Que una vez publicado esto ya en el Diario Oficial de la Federación, también las autoridades estatales tendrán que seguir este mismo procedimiento. ¿Y legislar a nivel local? Entonces, es buena noticia. Entonces, se va a unificar la actuación de todas las autoridades. Se va a dar también mayor certeza al infractor, porque muchas veces los inspectores, bueno, pues tú sabes, ¿no? También cometen errores y hacen cosas que no deben hacer. Entonces, ahora no. Ahora esto le va a dar también más certeza al otro, al infractor. Entonces, fortalecer la actuación de las autoridades con esta nueva ley, con un nuevo procedimiento. También se van a cortar los tiempos de actuación. Fíjate bien, yo sé de casos, de expedientes de la Profepa, que duraron 15 años abiertos. Imagínate nada más lo que eso significa. 15 años abierto un procedimiento administrativo es algo insólito, solamente en México. Bueno, así está Química Central, ¿no? Bueno, ese es un procedimiento, ese es un tema, ya lo hablaremos. Eso ya se acabó. Ahora se van a cortar los tiempos. Ahora, algo muy importante. Acuérdate que los derechos humanos y la justicia mexicana está sufriendo cambios. ¿Sí? Cambios importantes. Uno de ellos es la presunción de inocencia. O sea, ahora se va a aplicar el principio de presunción de inocencia. O sea, que la carga de la prueba la tiene la autoridad, ¿verdad? Y no la carga de la inocencia del presunto responsable. Ahora todos son inocentes. Ahora, el que tiene que probar eso, el que tiene la carga de la prueba, así se llama, corre a cargo de la autoridad. Eso es bueno para el otro, para el infractor. O sea, está bien. Las medidas de seguridad solo podrán ser impuestas por el delegado y no por el inspector. Eso es un cambio importantísimo. Porque los inspectores, como te dije, luego hacen cosas que no deben hacer. Entonces ahora el delegado va a ser ese, salvo en casos especiales cuando haya un aseguramiento precautorio en ciertas materias. Todas estas medidas van a regular mejor estas medidas correctivas. Solo podrán imponerse en la resolución y solo se dejan las medidas de urgente aplicación durante el procedimiento. Esto quiere decir que solamente que esté así, en ese momento infraganti, o sea, que se esté contaminando, que se esté derramando, que haya una contaminación ahí enfrente de ti, evidente, se podrán dictar estas medidas de urgente aplicación en ese momento. De otra manera no tendrá que seguir el procedimiento. También vamos a distinguir lo que es una queja, una denuncia anónima y una denuncia en calidad de víctima. Eso también es muy importante. Te doy un ejemplo. Yo presenté denuncia en Profepa contra 40 empresas de un parque industrial que se llama Parque Industrial Salamanca, pero que esté en Irapuato, que es un relajo, porque ni Irapuato ni Salamanca se hacen responsables. Yo denuncié ante Profepa y ante la CONA, la contaminación que vierten en las aguas residuales, 40 empresas, y las víctimas, que son 16 mil personas, pues esas no contaron en el procedimiento. Ahora ya no. Ahora también tenemos esta nueva consideración, que es muy importante, que se llama denuncia en calidad de víctima, y también eso se puede integrar a la investigación. Entonces, todas estas modificaciones, más las reformas constitucionales de derechos humanos, la justicia alternativa, fíjate bien, la justicia alternativa es, pues como llegar a un acuerdo. Sí, 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 una salida negociada. Exacto. El otro se llama derecho administrativo sancionador, y sobre todo, ahora sí, como te dije, la protección de las víctimas. Pues te noto muy optimista. Bueno, no, estoy leyendo lo que dicen que van a hacer. Ahora falta que lo hagan. Vamos a estar pendientes, pero digo, no puedo ser negativo ante algo que a ojos vistos va mejor. Así estábamos, con el sistema penal acusatorio, yo era todo un sequeja de él, porque como nadie capacitó a los policías. No podemos estar en contra a priori, mi querido, yo no puedo estar en contra a priori. Yo estoy ahorita a favor, quiero verlo optimistamente, sí, y también viene otro que se llama responsabilidad ambiental. Acuérdate que tenemos hoy una nueva ley que se llama Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. Ya hablaremos de ella en su momento. Entonces, ahora, ya para terminar este tema. ¿Qué quieres decir del debate de los verdes? Eso, espérame, espérame. Ahorita voy para allá, no más déjame terminar. El procedimiento administrativo ahora de Profepa se divide en cuatro etapas. La etapa de investigación en la que verificará el cumplimiento de las obligaciones ambientales y se determinará la existencia o no de los daños a los recursos naturales. Una segunda etapa se llama de instrucción para garantizar que el inspeccionado pueda manifestarse, aportar pruebas y ser escuchado en una audiencia pública y oral. Eso sí me gusta, porque entonces sí, la sociedad civil, podemos estar en esas audiencias para que no haya arreglos en lo oscurito, mi querido, mi querido Arnoldo. O sea, esto es una buena noticia. Luego viene la tercera, que se llama etapa de resolución administrativa, y luego viene ya la etapa de ejecución, que garantizará que efectivamente las multas se cobren o se apliquen las inversiones, esas permutas que hay, esas negociaciones que se pueden hacer a favor del medio ambiente. Muy bien. Entonces, nada más valga mi felicitación, ni modo, tengo que reconocer al procurador, don Guillermo Arobelches, y a Gabriel Calvillo Díaz, que es el subprocurador jurídico, que son los promoventes de toda esta nueva forma, de esta propuesta para mejorar el más informativo, y la Profepa ya no pierda tantos casos y que esos infractores realmente reparen el daño, le den a las víctimas y le paguen los daños a la víctima, y que por supuesto... Cuando entre en vigor. Bueno, una vez que se apruebe aquí en la Cámara. Ahorita falta, no sé... Y se publica en el Diario Oficial. Dos meses, a más tardar, para que se apruebe en Cámara, y ahora sí, se regresa al Ejecutivo y vuelve, no digo, se regresa al Senado para que ya sea publicado en el Diario Oficial de la Federación, y simplemente se tomarán 60 días en que entre en vigor. Ahora sí, vamos a hablar de Doña Beatriz Manrique. A los otros no los conozco tanto. ¿Uno es el dirigente actual? ¿Perdón? Ahora sí vamos a poner la imagen que nos manda acá. Ahora sí, por favor, ponla. Bueno, ahorita están peleando, adentro del Partido Verde, la dirigencia nacional, el liderazgo nacional. Le llaman vocería, el vocero nacional, porque acuérdate que este partido tiene dueño. Así es, vocería. Bueno, hay tres candidatos. Uno es Carlos Puente, el otro es Arturo Álvarez Angli, que es precisamente el presidente de la Comisión de Medio Ambiente aquí en la Cámara, aquí donde estoy. Y la otra, pues es la célebre, famosa y eterna, así le voy a poner, eterna líder moral del Verde. Te voy a contradecir, ¿eh? A ver. Acuérdate que el que empezó el Verde aquí fue Alejandro Arena, ¿no? Bueno, sí. Bueno, por eso, pero... Jano, Jano, Jano. Jano, sí. Tiene otro apellido antes, ¿no? Una vez que llegó doña Beatriz, no, pues Beatriz agarró el Verde y dijo, este es mío. Bueno, Jano era el amigo del Niño Verde. No. En México, sí. Pero... Y lo mandó a León a su tierra que hiciera el Partido Verde aquí. Bueno. Y Jano juntó a sus cuates de la prepa, de la Salle, o del, perdón, del Lux, donde estaba Beatriz Manrique y les dijo, ahora les encargo a ustedes el partido. El tema es que una vez que doña Beatriz Manrique tomó fuerza, pues no hay poder humano que la mueva. O sea, ella es la Fidela. Así le voy a decir, como Fidel Velázquez, ella es la Fidela Manrique del Partido Verde en Guanajuato. Ella es la dueña, ¿sí? Pero bueno, eso es el Verde y es muy su costumbre y muy sus cosas. Ahora, la crítica va en un sentido real. Ahí te va. ¿Me vas a dar derecho de réplica? No, sí, que se defienda. No, 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 a mí, a mí, para comentarte algo ahorita que te lo menos. No, 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 nada más déjame descargar todas las faltas. Adelante. Y a mi juicio comete Betty. Correcto. O sea, Betty, sea o no la dueña, digo, sí lo es, ¿no? De facto. Hay un nuevo presidente ahorita, o secretario general, como se llame, es este muchacho Contreras, que tampoco sirve para mucho. Ahí te va. Todos los problemas que yo he ventilado aquí y que son del conocimiento público de todos los leoneses, no le importan a doña Beatriz Manrique. Ella se lleva muy bien con los azules, con el señor Ricardo Sheffield, no, bueno, pues eran hasta socios, imagínate, socios, así como lo oyes. ¿Con Ricardo Sheffield? Con Ricardo Sheffield, claro. Entonces, ella se acomoda con el PAN, se acomoda con el PRI, o sea, ella se acomoda con todos, pero su labor a favor del medio ambiente no existe, es puro discurso. ¿Cuándo has visto que Betty venga o que vaya la profepa a denunciar a los tabiqueros? ¿Cuándo has visto a los ladrilleros, a esos mugrosos ladrilleros? ¿Cuándo la has visto que se pronuncie y que vaya la profepa a denunciar a Química Central? ¿Cuándo la has visto defender a todos los afectados por Química Central y por los ladrilleros? ¿Cuándo? ¿Cuándo ha ido la señora Beatriz Manrique a ir al fraccionamiento de las brisas a hablar con toda esta nueva asociación que hay ahí? Que ahorita se me fue el nombre de la presidenta, ya me dijeron el nombre de la presidenta, pero ya se me olvidó. ¿Pero cuándo ha ido, cuándo ha luchado por la salud de los leoneses? Ya sabemos que los señores zapateros están entregando sus residuos peligrosos para ser quemados en las ladrilleras. ¿Cuándo se ha pronunciado? Nunca. ¿Cuándo Sergio Contreras se ha pronunciado? Nunca. O sea, la señora Beatriz Manrique podrá llevarse muy bien con el Niño Verde, y esa es bronca de ellos. ¿Quién vote por ella? No me importa. Lo que sí es importante es que sepan quién es Beatriz Manrique. O sea, Beatriz Manrique no es una ecologista. Es la dueña de una franquicia verde que sirve como negocio. Ellos viven del partido. O sea, por favor. Bueno, pues Encelaya fue y puso al hermano de su exmarido que falleció, a este Felipe Arturo Camarena. ¿No? Sí, sí, sí. Y va a ser candidato a gobernador. Bueno, por eso. Entonces, a lo que voy es esto. Los verdes que me escuchan, y si no, pues yo les mando el audio al rato para que lo escuchen. Pero no es hermano del arquitecto. A lo mejor primo, pero hermano no, porque no tienen los mismos apellidos. Primo. Felipe Arturo Camarena. Fue candidato a la presidencia, perdió y fue diputado federal. Entonces, el tema es este. Si van a votar por alguien, pues que no sea Beatriz Manrique, porque Beatriz Manrique no protege el medio ambiente, ni lucha por la salud de los leoneses, porque este es su territorio. Bueno, de Guanajuato. Fíjate, si sabes que la planta de tratamiento de aguas en Yuridia, que es un municipio controlado por el verde desde hace, no sé, 20 años, por un señor y su esposa y toda la familia, los verdes en Yuridia son una vergüenza. ¿Por qué? Porque no sé si has pasado por Yuridia últimamente, mi querido Arnoldo. Bueno, si es el problema de contaminación de la laguna, sí. Yo acabo de pasar hace 10 días, fui a Morelia, y pasé por la autopista, que pasa por un lado de la laguna, y la laguna prácticamente está cubierta de lirio. Y son 4 mil hectáreas, mi querido Arnoldo. O sea, la laguna está llena de porquerías, de residuos, de las aguas negras. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque la planta de tratamiento de aguas que construyeron, que no sirve para nada, está parada. Entonces, siguen virtiendo en un ayuntamiento gobernado por el verde, del cual la patrona y dueña del partido es Beatriz Manrique. Entonces, no tiene defensa, doña Beatriz. Por eso no tiene calidad moral, ambiental, verdaderamente ecologista, para ser la vocera del partido verde a nivel nacional. Y si la nombran, pues yo le voy a decir a todos los mexicanos, quién es Beatriz Manrique a nivel nacional. Lo estoy haciendo aquí porque aquí es León y porque tú tienes el espacio más importante de toda la prensa y de todos los medios en Guanajuato, que es Zona Franca. Y además, hoy es el debate en León de los tres aspirantes a los que mencionas. Así que eres muy oportuno. No, pues claro. Pero bueno, este problema que le señalas a Beatriz Manrique, yo creo que es problema de todo el verde. Bueno, por eso. Cualquiera de los tres que quede, tu crítica queda. Pero espérame, yo hablo de Betty porque a mí me consta que Betty no hace su trabajo por el medio ambiente. Yo no puedo hablar de Arturo Álvarez Sangri, él es de Guerrero. Y el otro, este muchacho, ay, Puente, Carlos, es zacatecano. Y es el actual presidente. Y el otro, este muchacho, es el muchacho, es el muchacho, es el muchacho, y que los verdes, pues muy bien, gracias. No, definitivamente en su conjunto el partido verde solo tiene de verde el nombre. Bueno, por eso. Es una franquicia política. A ver, ¿quién es la que mangonea? ¿Quién es la que manda? ¿Quién es la dueña? Beatriz Manrique. Bueno, a nivel nacional es otro. ¿O quién es? O tú, si tú sabes de otro. No, el niño verde, que es el que aquí le permite... No, porque el niño verde está en México, estoy de acuerdo. Sí, pero, 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 a ver, Beatriz Manrique ha tenido éxito en una cosa, Carlos. En que ya llevó al verde a ser la tercera fuerza política de Guanajuato, solo debajo del PRI y del PAN. Ese es un tema, oye, pero ese es un tema... No, es que lo hablé con ella aquí, vino a entrevistar otro día, le dije, a ver, no hay agenda ecológica en tu partido. Y me lo reconoció. Me dijo, sí, tenemos ese pendiente. Yo no estoy criticando su trabajo político como partido. Acuérdense que son negocios. El partido verde, el rojo, el naranja, el azul, todos son un negocio. Ellos gozan del presupuesto, del dinero público. Se lo embolsan, se lo gastan, ¿sí? O sea, pero ella es el partido verde y lo menos que debería ser, Betty, pues es que Guanajuato fuera, no solamente que tuviera más diputados y más regidores y más presidentes municipales, no. Que dejara de ser el mugrero que es Guanajuato en el tema de la contaminación. Bueno, ahorita mismo estaba oyendo a este... ¿Este joven es ingeniero, este José Lara Lona? Es el director de CIMAPAG, ingeniero civil. Pues te digo una cosa, no habla como ingeniero, ¿eh? Parece otra cosa. Cuando habló del cloro, le voy a dar luego la clase del cloro gratuita. Pues sí, 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 por eso le dije yo que eso no le ayuda a los metales que tiene el agua del cubo. Pero espérame, el cloro también es muy tóxico, o sea, está en el siglo XVIII ese muchacho. Pero bueno, esa es otra cosa. Ahorita vamos a terminar con Betty, si me permite, ya nomás un minuto. Adelante, adelante, que hay libertad de expresión. Los verdes de Guanajuato y los verdes nacionales no deben votar por una mujer, que se llama Beatriz Manrique, que no cumple con los objetivos en Guanajuato, en León. Porque la salud de los dioneses le vale un cacahuate. Ella cobra, ya no sé ni qué es ahorita. Ya fue diputada federal, ya fue diputada local, ahorita regidora, ¿o qué es ahorita? Diputada local y coordinadora de la fracción. Otra vez está cobrando. O sea, ella se las ingenia para cobrar aquí, acá, aquí y acuyá. O sea, ay, que es muy amiga del Niño Verde. Pues eso a mí no me importa, que sea muy amiga. Oye, que más senadores, que más diputados. Qué bueno, qué bueno que la franquicia creció. Pero el ambiente es un desastre en Guanajuato. Y eso aplica para el señor Márquez Márquez, que es el gobernador, y aplica para ellos que dicen que son los verdes, pero que yo no veo, nunca los he visto, en una lucha real para acabar con la contaminación y proteger la salud de los dioneses. Ese es mi tema, mi querido Arnoldo. Muy bien. No voten por ella, voten por Arturo Álvarez Angli, por ejemplo. Al otro día lo conocemos también. O sea, ya conocemos a Carlos Puente, que es un muchacho zacatecano, que pues tampoco le sé mucho, pero con el que yo conozco y trato es Arturo Álvarez Angli. Entonces yo lo que digo es, no merece Betty ser, por su comportamiento ante el medio ambiente en Guanajuato y ante la salud de los guanajuatenses, no merece ser la vocera a nivel nacional. Esa es mi conclusión y esa es mi opinión. Si tú estás de acuerdo con ella, porque es una exitosa operadora política, que ya ganó más huesos, pues qué bueno, la felicito, hombre, qué bueno, ¿verdad? Que da resultados. No, por fortuna yo no soy del Partido Verde y no tengo que votar por ninguno. Entonces, luego hablamos del tema ese de la trampa política, luego hablamos del sistema pervertido de la política en este país, ¿verdad? Que hacen uso de nuestro dinero y lo manejan a su antojo para su beneficio personal. Muy bien, Carlos. Como siempre, aquí se respetan todas las opiniones y se permiten libremente. Literalmente. ¿Y sabes qué? Invítala para que se defienda. No, no, ya estuvo aquí. Bueno. Te digo, nomás que no me escuchas. Que yo digo. Que le plantee eso mismo que tú estás diciendo. Le dije, no hay agenda ecológica en el verde. Que se defienda, tiene derecho a defenderse. Muy bien. Le mando un saludo a ti y a todo tu auditorio, mi querido. Carlos, como siempre, gracias, un abrazo y seguimos con el tema. Pues esta es otra minera a la que se refería el ingeniero de Simapag. Vamos a dejar los metales, luego le vamos a entrar a ese tema con mucho gusto. Ándale pues, cuídate. Muchas gracias. Y gracias. Buenas tardes. A nuestro opinión.